Las autoridades investigan un supuesto caso de fleteo que se presentó el pasado sábado en el barrio Santa Ana de Bello. La víctima es el excandidato a la alcaldía, Juan Sebastián Montoya. Al parecer, el político habría retirado una importante suma de dinero y fue abordado por sujetos en una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra su automóvil. En entrevista con el diario El Colombiano, el secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque, descartó que se tratara de un ataque sicarial y confirmó que, por fortuna, Juan Sebastián Montoya resultó ileso. Alexander Varela, representante de la bancada de Bello Positivo, movimiento por el que Juan Sebastián aspiró al Consejo en las pasadas elecciones, lamentó lo ocurrido y pidió celeridad en las investigaciones. Como representante de la bancada de Bello Positivo aquí en el municipio, queremos sentar un rechazo contundente frente a los hechos que ocurrieron el pasado sábado contra el compañero y gran amigo Juan Sebastián Montoya. Esto no puede ocurrir en el municipio de Bello, no le puede ocurrir a un político, no le puede ocurrir a un ciudadano, no le puede ocurrir absolutamente a nadie.